Ojalá noticias. Colegio Médico Dominicano retoma lucha ante indiferencia del gobierno. Quiero que sepas, periodista Frank Pacheco relata en versos. En un panorama oscuro, el gobierno muy seguro, hoy declara sin pudor que estamos mucho mejor. Pero el pueblo no lo siente y dice que honestamente el país está peor. Economista Jaime Aristia Scuder plantea reformas para mejorar el ingreso salarial. ¿Deberían las entidades bancarias adoptar el bitcoin como una forma legítima de inversión? Economista Jesús Geraldo Martínez analiza el tema en Ojalá.do. Rafael Sánchez Cárdenas considera Alianza Opositora Rescate RD ha sido un terremoto en el escenario político dominicano. Suspenden operaciones en 12 fábricas de Toyota por un fallo del sistema en Tokio. Visa y Mastercard plantean subir comisiones de tarjetas de crédito, informa el Wall Street Journal. Distintas ONGs trabajan para mitigar el tráfico ilegal de aves silvestres en Paraguay. Descubren en la costa suroeste de Portugal abejas momificadas de la época de los faraones. La llegada de la televisión digital es una magnífica oportunidad para explorar nuevas avenidas en la televisión dominicana. Comenta experta en innovación tecnológica Rocío Díaz. El Chorso Díaz 5 El Chorso Díaz.